Sí, estamos muy preocupados. Desde la Defensoría se ha intimado a Enargas, a través de Enargas, a las distribuidoras para que no quiten los medidores y aún más para que no corten el servicio por falta de pago. Está habiendo una acumulación de deuda que hace que muchas familias y muchos clubes de barrio no puedan pagar ese servicio. Entonces estamos proponiendo que, así como hay una tarifa social que se destina a quienes están en condiciones de ser beneficiarios de la misma, se garantice un piso de derechos igual a dos tarifas sociales para cada vivienda, para cada institución, por lo menos que pueda, hasta que organizes la forma que se va a pagar la tarifa, seguir teniendo el servicio porque es un servicio esencial. ¿Ustedes esto lo manifestan tanto para los hogares como para entidades barriales como pueden ser los clubes que lo han sufrido en la región? Sobre todo para los hogares. Las entidades barriales tienen una ley específica que no se está aplicando. Lo que reclamamos es que llegue el beneficio específico a los clubes de barrio. Para las familias lo que estamos viendo es que no pueden pagar ya en muchos casos. Entonces, ante la urgencia de un corte, entendemos que hay que garantizar un servicio mínimo compatible con la dignidad humana. La tarifa social de los clubes no ha llegado, no se ha cumplido. No se llama tarifa social, sino que es una tarifa específica. Está la ley, pero muchos clubes siguen reclamando que les llegue a tarifa ordinaria, plena. Entonces, nos parece que hay un problema ahí de implementación grave que hay que solucionar. Bueno, hay muchos hogares que están reclamando justamente esta situación, que les han cortado el servicio, quitado los medidores. El reclamo más importante que tenemos es por el monto de las tarifas que ya viene acumulada deuda de uno o más periodos. Hay gente que está sacando un crédito para pagar tarifas de luz o de gas. Eso es muy corta solución, porque ni bien tenga que pagar el próximo periodo de consumo, se le acumula todo. Estamos viendo, y por eso la Defensoría hizo, además de esta cuestión con el gas, hizo una denuncia ante la Fiscalía Federal de La Plata por el tema de luz, para que el Ministerio Público intervenga, porque hemos visto tarifas de luz de 40.000, 50.000, 60.000 pesos domiciliarias. No por un solo consumo, sino por la acumulación de deuda. No por un solo consumo, sino por la acumulación de luz.